Veamos qué sorpresa nos tiene allá en Backstage. Adelante, Jimena. Gracias, Galilea. Y yo me encuentro aquí con Liliana, la mamá de Carlitos, que te vimos ahí, Liliana, pues, con unas lágrimas, llorando, recordando a doña Amparito. Cuéntame, ¿qué sentiste y por qué llorabas? Así es, fue un momento muy emotivo. Mi hijo se creó con mi abuelita y para todo era, este, Amparito. Le costó mucho aceptar que ella ya no estaba de cho. Carlitos tenía dos años y se lo dejábamos y nos contestaba, ¡Ay, mamá! En vez de que Amparito me cuide, yo la tengo que cuidar. Y entonces fue un momento muy triste para él explicarle que ella no estaba, pero tardó mucho en asimilarlo. ¿Qué sientes tú al ver a tu hijo en el escenario hablando de esta forma? Me encanta porque a Carlitos siempre le hemos enseñado el amor a la familia. O sea, es primordial que todos nos vean bien. Eso es lo más importante. Y hablando de familia, ya nos enteramos de tu apodo. ¿Cómo estuvo eso? ¡Qué cochinito! Oiga, ese marido, hay que darle una. No, ni siquiera me lo puso él. O sea, fue, desde que era niña, siempre me decía mi hermano, tú vas a hacer un cochinito rosa. De hecho, todos mis regalos, año con año, siempre han sido cerditos. Tengo la casa llena de cochinos. Ya cuando me casé con mi esposo, le tuve que decir, ¿sabes qué? En la familia me dicen así. Está bien, pues. Entonces, yo aquí nos quedamos detrás contigo, cochinito. No, no es cierto. Liliana, y ahora regreso contigo, mi gato. Gracias, Jimena.